Yo traigo un grito llanero que me nació del te quiero para cantar de varinas, paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres andinas, por eso cuando te canto, por eso cuando te canto yo oigo los del matranto y el perfume de tus flores se dice bien que tus mujeres son las razas y cabeles y el amor de mis amores Linda varina, que rellena la camina de palma y sol cuando se pone más linda siempre en la tarde cuando matiza el paisaje, pinche de ti un arrebor Linda varina, que rellena la camina de palma y sol cuando se pone más linda siempre en la tarde cuando matiza el paisaje, pinche de ti un arrebor ¡Bravo!